Todo comenzó cuando empecé a sentir fuertes dolores de cabeza y sentía que se me dormían mis manos y mis brazos y pues decidí ir a una neuróloga a ver qué pasaba. Cuando ella me hace todos los exámenes se da cuenta en los estudios que tenía una lesión dentro de la médula y que eso lo menos debía de ver era el neurocirujano. Ella me refirió a un médico y este doctor me dijo que sí, que efectivamente eso era una lesión y que eso era inoperable, así lo catalogó, inoperable. Me dijo que eso iba a ir creciendo y que progresivamente lo que me iba a pasar era que yo iba a quedar poco a poco con un daño motor, que primero iba a dejar de caminar, que luego iba a dejar de tener fuerza en mis brazos y así hasta quedar en cama. Que debía esperar y que debía vivir todos los días que me quedaran de una manera feliz y tranquila. Al yo salir de esa consulta pues me sentí realmente devastada. Hablé con mi esposo y en ese momento el primo de mi esposo era alumno del doctor Manuel Alvarado. Mediante él llegué yo a manos del doctor Manuel. Él le explicó mi caso al doctor Manuel y el doctor Manuel sin dudarlo le dijo que fuera a su consulta y al estudiar mi caso y ver me dijo que pues que sí, que tenía una lesión, que era una operación muy riesgosa, que había muchos riesgos durante la operación pero que él me operaba. Yo entre mis dudas decidí buscar otras opciones, decidí buscar otras opiniones de otros médicos. Fui a Barquisimeto y me vi con dos neurocirujanos más. Estos médicos, el primero me dijo que él no me operaba, me dijo que no, que eso era inoperable y que él no lo hacía. Luego fui al otro médico y me dijo que eso era una lesión bien complicada y que él no se sentía capaz, que quién era la persona, que quién era el doctor que me quería operar. Cuando yo le dije a ese doctor que a mí me quería operar el doctor Manuel Alvarado en el Centro Médico Docente de la Trinidad, pues él me dijo no lo dudes, si te va a operar Manuel Alvarado, ve y opera. El doctor Manuel fue bien claro, fue bien, bien preciso en todos los riesgos que yo podía correr. El doctor Manuel fue muy sincero pero su profesionalismo y su seguridad a la hora de explicarme cómo iba a ser el procedimiento durante la operación y todo lo que podía esto acarrear, que eran 18 horas de quirófano y que si en algún momento durante la operación él veía comprometida mi calidad de vida, pues él iba a parar. Porque él, como yo estaba entrando al quirófano, de esa misma manera él me iba a sacar. Esa seguridad que me brindó el doctor Manuel Alvarado fue lo que me llevó a tomar la decisión y decir sí, vamos adelante, vamos a operarnos y juntos. Pienso que el doctor Manuel y yo hicimos un excelente equipo, él al brindarme su confianza y hacerme sentirme tan tranquila y yo al estar siempre positiva y receptiva a todo lo que el doctor me decía. Pues luego de la operación, cuando desperté, recuerdo claramente que el doctor me dijo, Giovanna, entre mis nubes, porque todavía estaba bajo anestesia, si tú me escuchas, ves si mueve las manos, mueve los pies y recuerdo que pude mover mis cuatro extremidades, pude mover mis manos, pude mover mis pies y volví a quedar dormida. Cuando desperté fue un proceso bien duro porque desperté con una tracheotomía. Realmente tener una tracheotomía, aquí todavía se me ve la cicatriz, es bastante doloroso, es un dolor que es inexplicable. La vida me cambió. En ese momento tenía un varón, hoy tengo dos hijos, tengo una niña. Pensé que no podía volver a tener hijos porque tuve cáncer, porque el peso de la barriga, tengo tornillos en la cervical, tengo dificultad para mover mi cuello, tengo ciertas limitaciones que la cabeza no me gira completa, pero para mí eso no es nada.